Cuento corto para niños sobre la importancia de cuidar a los amigos. Pilla la ardilla esquiva. Enseña lo importante que es cuidar y mantener a los amigos a los niños con este precioso cuento. La amistad tiene un papel imprescindible en la vida de todo niño, pero también en la de cualquier adulto. Sin embargo, las amistades hay que cuidarlas porque si no, nos acabará pasando lo mismo que a la ardilla protagonista de este cuento corto, que se quedará sin amigos. Cuento corto sobre la armistad. Pilla la ardilla esquiva. Vivía en el bosque una ardilla muy esquiva. Tan despegada era que todos los animales del bosque la conocían por esquiva. Aunque a Pilla, que así se llamaba realmente, no le importaba lo más mínimo. Esquiva, hemos quedado en el claro del bosque para limpiar el encinar. Le dijeron ardillas, lirones y ratones. No, ahora no me apetece, contestó sin mirarlo siquiera. Esquiva, ¿vienes a pasear por la cena del elefante? Le preguntaron los gamos, conejos y liebres. Ahora no me apetece, contestó bostezando. Esquiva, ¿te apetece jugar? Nos falta uno para quizás mañana. Ahora estoy muy cansada, contestó sin dejar acabar de hablar al erizo que iba acompañado de las serpientes y topos. Así pasaba las horas, los días, las semanas y los meses tirada en la rama del árbol de donde solo se levantaba para ir a comer y dar un pequeño paseo. No te entiendo, Pilla. Qué aburrido es estar sola, le dijo su hermana ardilla. Vas a terminar por quedarte sola de verdad. Nadie vendrá a buscarte, le dijo. Pero Pilla no tenía ni el más mínimo pensamiento de cambiar de actitud. Un día sucedió lo que tantas veces su hermana ardilla le había dicho que podía pasar. Nadie apareció por allí ni se preocupó por ella. Al principio no echó en falta a nadie. Incluso se alegró de que no estuviera molestándola continuamente. Pasaron las horas y los días y aunque los gamos, conejos y liebres fueron a pasear, ninguno fue a buscarla. No se acordaron de ella. Pasaron las semanas y los meses y aunque los erizos, serpientes y topos jugaron a su alrededor, ninguno fue a buscarla. Nadie se acordó de ella. Pasó un año entero y Pilla, ahora muy a su pesar, continuaba sola. Vio como todos los animales del bosque se reunieron para limpiar el encinar. Y ni las ardillas, lirones, ratones, gamos, conejos, liebres, erizos, serpientes y topos fueron a buscarla. Nadie se acordó de ella. A la mañana siguiente, se levantó y se puso a cavar de limpiar el encinar como todos los demás animales. ¡Suscríbete al canal!